Esto no para, no descansa y la verdad nos ponemos serio porque les prometimos ayer un programa especial a tres meses de la desaparición de Loan. A todos se nos fijó la fecha de aquel almuerzo en un 13 de junio y llegó julio y llegó agosto y pasan las memes y llega septiembre. Entonces vamos a hacer un recorrido especial, tres meses sin Loan y hoy lo vamos a recordar y nos vamos a meter de lleno en algunos aspectos nuevos de la investigación. Loan que vino a visitarme por primera vez y bueno, desapareció, que es libre y le guarde todo mal y peligro y que le devuelvan sus casas a Loan por los que se ha perdido, lo han llevado. Eso todo es mi pedido. Recién me llamó uno de Buenos Aires y me dice, no le busca por los montes, a lo mejor está por las raíces, los huecos, los árboles. ¿Qué puede ser entonces? ¿Un bomberito que le lleva? No sé. El endurance es sano, vivo o como sea, quiero saber algo de él porque no se sabe nada. ¿Qué hicieron con LOA? Que hablen los culpables Los que estaban ahí con LOA Tienen que saber dónde está LOA ¿Qué hicieron con LOA? Empieza a ser multitudinaria la mar Es muy difícil trabajar Es muy difícil mostrarlo La gente es muy agradecida Acá hay varias gente, muchas mamás Que han vendido a sus hijos Lo que ella callaba era la encargada De hacer la documentación Eso es lo que yo escuché y lo que yo sé Y ahí vi que el hombre le alzó al nene En la caja de la camioneta de atrás Y ella fue para donde estaba yo ¿A qué nene? A LOA ¿Qué hicieron con LOA? ¿Qué sabe ella de LOA? Porque ella tiene que saber algo Porque ella la llevó Yo creo que esto no hubiese estado pasando Si el primer día cambiaba la investigación Lo que yo vengo denunciando O sea que fue una operación Pergueneada desde el centro del poder Para encubrir, para distraer Para entorpecer La investigación Donde cada vez aparecen más elementos Que indican que acá Hay un entramado de narco Y tres meses Parece mentira Cuando supimos de la noticia La desaparición de un chiquito Y vimos semejante despliegue de búsqueda Rastrillaje Recursos allí por la primera Segunda semana Yo te digo la verdad Ni en el más pesimista de los cálculos Hubiera pensado Que íbamos a llegar a tres meses Con menos de lo que teníamos En aquel momento Porque en aquel momento Por lo menos Teníamos recursos Teníamos búsquedas activas Teníamos una justicia provincial Que estaba siendo cuestionada Pero que la verdad Hoy a la luz de los resultados Ah, cierto, perdón Me equivoqué Porque no nos pueden garantizar resultados Nos dice la jueza Pero claro Tres meses después Siento que estamos peor Y que tenemos menos En principio Porque el paso del tiempo No dejó ninguna hipótesis firme Hoy no sabemos Si hablar de trata Si hablamos de venganza narco A veces casi nosotros En soledad Sostenemos Por ahí abiertas Esas líneas de investigación Desde acá Que son las que justificaría Por ser delitos federales Que esté en la justicia federal Ahora, si volvemos A un escenario En el cual Al chico Como si en algún momento Se trató de instalar Lo atropelló un auto Si lo mataron de un escopetazo Si alguien lo agredió sexualmente Si alguien le hizo algo Y eso es un delito ordinario Este Ni siquiera hoy Tenemos mucho más Que cuando criticábamos A la justicia provincial Porque ¿Dónde estamos parados? Ocho imputados Siete detenidos Digo ocho Porque también Recuerdan ustedes Que habían detenido A un hombre Que tenía que ver ahí Con el hallazgo del botín Que después fue liberado Pero sigue Imputado en el marco De la causa La verdad Poco y nada Porque el tiempo que pasa Además de aquella remanida Cuestión Que es básica De cualquier investigación El tiempo que pasa Verdad que huye Hasta en cualquiera De las hipótesis Razonables Es el peor enemigo El paso del tiempo Entonces por eso digo Que tenemos menos De lo que teníamos En su momento Y porque hay una investigación Si acaso tiene algo activo En donde la energía Está puesta en otra cosa Una causa colateral Que no sabemos Ni cómo explicarles A ustedes Que hay un psicólogo detenido Porque atendió a los chicos Y les trató De dar una contención psicológica Y alguien le molestó Lo enojó Criticaron a alguien Del poder político Alguien que molestó Y está detenido O sea Realmente hoy tenemos menos Tenemos la desazón De una familia Que hasta incluso ya Realmente Con un baño de realidad Evalúa la posibilidad De que el nene Esté sin vida Porque la última dirigencia De importancia Que le pidieron los padres A la justicia Tuvo que ver Con una excavación En un lugar Donde si encontraban algo Encontraban restos óseos No iban a encontrar Mucho más que eso Y la familia lo sabe Los padres lo saben Y mientras tanto Tres meses Y que tenemos a la hora De che Bueno paremos un poquito La antena Y escuchémosla a la jueza Porque por ahí Nosotros la criticamos Y la investigación Tiene algo para decirnos Y que tiene para decirnos Que hay que tener paciencia Escuchala Decirle a los padres Es muy No No es mi función Simplemente eso A ellos Y a toda la ciudadanía Que confíen Que tengan paciencia Y bueno Que eventualmente Si algo Está mal hecho Y seremos responsables Como siempre Con nuestro honor Nuestro patrimonio Nuestra carrera Paciencia nos pide Paciencia Está bien Es válido Por ahí los periodistas Podemos tenerlo A veces somos más ansiosos Y quisiéramos resultados Más tempranos que tarde Pero hay que pedirle Paciencia a la familia También Hay que pedirle Tres meses sin Logan Tenemos bastante material Exclusivo Para mostrarles hoy Incluso algunas cosas Que los van a sorprender Algún escrito De las últimas horas Alguna cuestión De la Odelina La mitómana La mentirosa Tenemos una guerra Que la verdad Que la verdad Inesperada Insospechada Que esté enfrentado Los padres Los padres de Loan En cierta forma Con el abuelo De Lucio Dupuy A ver Me dirán Esa la fundación Dupuy Pero definitiva Es el abuelo Del chiquito Quien motoriza Y trata de ayudar Desde allí Que hoy los tenga Enfrentados Los padres de Loan Versus el abuelo De Lucio Dupuy Ahora en un ratito Te lo vamos a mostrar Germán Tres meses Tu reflexión Si Tres meses Donde hay alguien Que está moviendo La marioneta Y que no sabemos Quién es El caso Yo creo Más resonante En este sentido Es el de María Soledad Morales Que se llevó puesta A toda la cúpula Política De la provincia De Catamarca No hay dudas Que en el caso De Loan Hay mucho poder Detrás Está evitando De alguna manera Con cortinas de humo Que se llegue A la verdad Y que no solo La verdad De Loan Va a hacer Conocer Qué pasó Con el chiquito Sino Que hay atrás De un sistema De corrupción Y de eventualidad También Un sistema Aceitado De narcotráfico Nada Entendemos Que la lentitud De la jueza No es una cuestión De prolijidad Sino es una cuestión De complicidad Tres meses Sin Loan Jorge Ni el yacaré Ni el puma Ni el pomberito Que nos quisieron Hacer creer Al principio La realidad Es que en corrientes Hace años Veinte años Pónganle Poco más también Hay un triángulo Como dije En el vértice Está la política Al costado Abajo La justicia Y al otro Costado Quien financia Las campañas El narcotráfico Loan levantó Una alfombra Los correntinos Sabíamos que estaba Llena de basura Llena de mugre Y consiguió Que vaya la prensa La prensa nacional Entonces nos enteramos Todos Que ese triángulo En corriente Domina a todos A tal punto Que ahora Captó a la familia Tres meses sin Loan Quiero tu reflexión O vos Sorbo Toda causa Hoy te puedo decir Que la mayoría Y no todas Se resuelven Con la evidencia digital Y Loan No iba a ser La excepción La evidencia digital Que se recupere De los teléfonos Celulares De las torres De las antenas De las cámaras Iban a ayudar Muchísimo En la resolución De este caso Y no fue así La verdad que Me desilusioné No fue así Los teléfonos No tenían la información Que creíamos Que tenían No había luz Y las torres Se quedaron Sin información No había cámaras En ningún lado No había cámara En la estación de servicio Donde fueron a buscar La famosa linterna La verdad que La evidencia digital En este caso Fue tan débil Y tan pobre Como en el caso De María Soledad Morales Que nos contaba Recién Germán Claudio Greco Causa Loan Se transformó En un curso acelerado De pericia psiquiátrica Popular Como nunca Han aparecido Dos temas Como Psiquiatría Como pericias Como cámara Hesel Y algo nuevo Que acaba de Pedir El abogado De la familia Loan Méndez Una pericia Psiquiátrica Para la Udelina Acusándola Y tildándola De mitómana ¿Qué es la mitomanía? La mitomanía Tiene carácter probatorio La declaración De un mitómano ¿Tiene carácter probatorio? ¿Tiene legalidad A la hora de hacer Una declaración probatoria? Así estamos Y quien Mientras tanto Nos pide paciencia Es la jueza Y además No es la única Que está enojada Y molesta Porque se enojan otros En vez de ofrecer resultados Aquellos que debieron Ofrecer respuestas O explicaciones De por qué estamos A tres meses Sin ninguna hipótesis firme Sin ningún resultado concreto Sobre qué pudo haber pasado Con el chiquito Bueno También El fiscal Se enojó En las últimas horas Por supuesto Que siempre hablan Con la misma periodista Excelentísima colega Hace muy bien su trabajo Y tiene un equipo De producción Que ya le envidiamos Porque evidentemente Consigue las notas Que los demás Nos conseguimos Que todos los días Les escribimos Solicitamos Bueno En este caso Quien habló Es el fiscal general De corrientes César Sotelo Y también Estaba un poquito enojado Un poquito ofendido A ver ¿Lo podemos escuchar? No hay que intervenir El kiosco de la esquina No hay que burlar Intervención Intervención por un caso Con ese criterio ¿Qué hacemos Con la fiscal Fein Y con Bernie Que entraron Y pisaron todas las huellas Cuando le liquidaron a Nisman Había que intervenir La presidencia Y o qué Nos jodamos A Nisman lo liquidaron Y entraron como 20 personas En el lugar del hecho ¿Y quién habló de ahí? ¿Quién se quejó de ahí? Ese es un ejemplo Nomás te tiro ¿Sabes la cantidad De ejemplos que tengo? Bueno, está enojado El hombre El fiscal es el fiscal General del Poder Judicial De corrientes Se llama César Sotelo Si no lo conocés Que desde corrientes Ya nos resolvió El caso Nisman Incluso ahí Señalando Que todo el mundo Invadió La escena del crimen Pisaron todos Opina de Bernie Opina de todo el mundo Lástima que digamos Con la misma convicción Con la misma enjundia No nos dice algo De la causa De Loan Está molesto Incluso por algo Que ni siquiera Es atinente Al Poder Judicial ¿No? Porque eventualmente Si podría enojar Algún pedido de intervención En la provincia Y uno diría Che Por ahí Corresponde más Que responde al gobernador O algún funcionario Del Poder Ejecutivo No, che Los que salen a poner la cara A ofenderse Y a enojarse Por el gobernador Y por el poder político Es el fiscal general De la provincia Mirá vos Como que parecen Las cosas un poquito mezcladas Jorge No, y tal cual Es gracioso Te digo Me causa gracia Es un decir Porque me da ganas de llorar De Loan no habló En lugar de pedir perdón A la sociedad Del país entera Pero sobre todo La de corrientes Porque no podemos resolver nada A tres meses Resulta que Se pone a hablar Del caso Nisman Es vergonzoso Vergonzoso señor fiscal Que usted no le pida disculpas A los correntinos De que en tres meses No resolvieron Absolutamente nada Y encima de todo esto ¿No? Porque de esto Estamos hablando A tres meses De la desaparición del chico La guerra menos pensada Realmente Que eran unos Que hasta incluso Duele tener que ocuparse Y hablar de este tema Porque Mostralo por favor Romina La guerra Que termina enfrentando En medio de la búsqueda De un menor A personas Que trabajan Bien intencionadas Que son víctimas En un caso Y en otro De situaciones referidas A menores Termina enfrentando A los padres A los padres de Loan Con el abuelo De Lucio Dupuy Y te vamos a mostrar Un escrito Decime si me puedo Rami parar Y cuando tengan Me lo ponen en la pantalla Y lo mostramos Porque realmente Es de no creer Es de no creer La situación Acá te vamos a mostrar El escrito Nos sorprendió a todos Lo primero que tengo Para decirte de esto Primero es que duele Primero es que duele Ver en una misma placa O en una situación Jurídica Judicial En el medio De la búsqueda De un menor Y estando involucrado También a través De una fundación El abuelo De una criatura Que tanto sufrió También por la situación Que le tocó vivir Verlos en cierta forma Enfrentados La verdad que duele Y acá veo una mano De algo que me sorprende Porque te voy a mostrar El escrito Y ahora lo vamos a recorrer Que es lo que solicita Yo acá tengo El escrito Yo acá tengo el escrito Y quienes lo firman Porque el escrito Lo redactan los abogados Obviamente Pero uno Lo suscribe Y acá quienes firman Son la mamá Y el papá de Loan No importa mostrar el detalle Pero yo para que sepan Que digamos No son ajenos A esta situación Porque yo cuando En algún momento Le dije por ejemplo Al doctor Burlando Le digo bueno Burlando Pero alguien le está Llenando la cabeza No, no, sí, está bien Alguien le podrá estar Llenando la cabeza Pero los que decían Y de última Rubrican, suscriben Y le ponen el gancho Son ellos Con lo cual No son ajenos A esta situación Entonces ¿Qué están solicitando acá? ¿No? Lo escribe Méndez Roberto Méndez El abogado que ahora Representa a la totalidad De la familia A los dos padres Que cada vez que le pedimos Hablar con él No nos habla No nos habla Y mientras tanto Presenta esta clase De escritos Que tienen Muy bajo nivel De terminología jurídica La verdad Uno acostumbrado A leer Escritos y presentaciones Judiciales La verdad que me sorprende El estilo de redacción Que tiene Entonces ¿Qué solicitan? Bueno Que vienen a solicitar Se ordenen medidas Medidas de inteligencia Policial y judicial Con el propósito De identificar Cuáles han sido Las tareas Desarrolladas Por los integrantes De la fundación Dupuy Con relación A las Pericias y apoyos Lo ponen Entre comillas Lo cita textual Y a veces Cuando se ponen comillas Dice Pericias y apoyos Casi es como si Alguien Estuviera cuestionando O ironizando Sobre la cuestión De gran influencia En la causa Siguen Con cierto Desdén Con cierta ironía Sobre el trabajo Realizado Por los profesionales De la fundación Dupuy A través de Tratamientos psicológicos De protección De los menores Toda vez que Dichas tareas Pueden ser llevadas a cabo En forma regular Legal y judicial Por los organismos A cargo Y que a la luz De sus resultados Han No han sido Eficiente Ni profesional Ni transparente O sea Dicen que La tarea Desplegada Por los profesionales De la fundación Dupuy No ha sido Eficiente Ni profesional Ni transparente Esto no sabemos Con que conocimientos Psicológicos Tiene la materia El doctor Méndez Que les hace Firmar A los padres Esta cuestión Y unos hasta esta altura Saben que Yo ahora vuelvo Enseguida A la mesa Porque quiero la opinión De mis compañeros Y lo tenemos conectado Ramón Dupuy Que me interesa Que opinión tiene sobre esto Porque me duele Este enfrentamiento Y además Yo a esta altura Me pregunto ¿Son los padres de LOAN? Bueno, pues si no son Los padres de LOAN Que en definitiva Suscriben Es el abogado Que los lleva a dar Este paso Y yo a esta altura Me pregunto ¿Y es el abogado? ¿Es Roberto Méndez? ¿Por qué a tres meses Del chico desaparecido Sin resultados Sin una hipótesis Firme de investigación Nos estamos ocupando Y gastando energía En esto Hasta incluso Desde el patrocinio legal De la propia familia Entonces Cuando apuntan Contra la fundación Dupuy Contra gente Que por ahí En algún momento Hizo lo que no hizo El Estado Que cuestionó Alguna cuestión De lo que pudiera Venir del poder político Ah, para la papa ¿Vendrá de ahí El cuestionamiento? Entonces ¿Hablarán Los padres de Loan O habla Méndez? ¿Habla Méndez? ¿O habla alguien? Y Méndez redacta el escrito? Es la duda que me queda Vuelvo a la mesa Y ya lo saludo Y lo presento A Ramón Dupuy Perdón Díaz Si te desprolijo Un poquito El aire Ramón ¿Cómo te va? Buenas tardes Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Un saludo A toda la gente Ahí en el estudio Un abrazo A toda la audiencia ¿Te sorprendió? ¿Te dolió? ¿Cuáles son las sensaciones Que te atraviesan En este momento? Que en definitiva Con la búsqueda De un chiquito De cinco años De repente Los papás A esta altura Presente en un escrito De estas características Mirá Yo no estoy enfrentado Con los papás de Loan Me solericé De un primer momento Y bueno Realmente Los entiendo Si ellos están enojados Con Federico Pero bueno Pero yo Tengo la plena seguridad Que El matrimonio De Los papás De Loan Deben estar sufriendo Muchísimo ¿No? Por supuesto Si bien Ellos saben De un principio De que Lucio Lo perdimos nosotros Y saben Lo que es Del sufrimiento Así que No No me cabe Ninguna duda Que ellos Firmaron eso Pero Muy trabajado Por 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 su abogado ¿No? Espero que el abogado Eh Ya me lo habían advertido Que iban a Iban a venir Por la Por la asociación Y iban a venir Por Ramón Dupuy Eh No tengo problema Yo trabajo Es transparente Mi imagen Es transparente Y Bobby Ustedes saben bien Que yo soy muy honesto Así que yo voy a decir La verdad Nada más que la verdad Y absolutamente Toda la verdad ¿Intentaste hablar con ellos? Perdón Germán Un acercamiento Algo Porque por ahí A ver Uno a veces dice Bueno Los abogados Van por otros carriles Tienen que presentar Lo que tienen que presentar Para mí no Y además en términos Casi No jurídicos Te diría Cuando uno ve El detalle Vamos a avanzar después Con otro aspecto Que tiene que ver Con la Udelina Pero Trataste de hablar por ahí Directamente con ellos Ver qué sensaciones Los atraviesan Cuál es el cuestionamiento Si por ahí sirve Para revisar De cara al futuro En tren de seguir ayudando Algo que tal vez No se haya hecho De todo bien No Mirá Bobby Nunca tuve una comunicación Ni con José Ni con María Ni siquiera Con los hijos Sus hijos Pero bueno Si tengo que hacerlo Lo hago Yo no tengo problemas Porque yo no tengo Nada que ocultar Pero Espero que el abogado De marcha atrás Con el peligro Claro Ese De informe Porque Realmente no tiene lógica Y como vos dijiste Voy Medio mal redatado Dice el abogado Ramón Que no No fueron eficientes Ni profesionales Ni transparentes Bueno Independiente ¿En qué se basa? Claro En tu programa Hoy Ayer Con ustedes Chicos Con ustedes El intendente Dijo todo lo contrario Claro Y él estaba en la paz Claro Lo que duele un poco Te digo Lo que más ruido me hace Es que hablen de la transparencia Que duden de la transparencia Porque a ver Porque a ver Lo demás Es materia opinable Acá tenemos Un especialista En minoridad Que ahora en un ratito Lo voy No le pediría a él Transparencia Le pediría a él A transparencia Y que Le diga a ustedes Que le informe Porque es un deber Que debe tener él Que le informe Que es lo que está haciendo En la causa Que es lo que está pasando Con lo que no aparece Si quien lo busca Lo hace ¿Vos crees que El abogado Méndez Así como les reclama Transparencia O les cuestiona La transparencia A los profesionales De la fundación Duspuy ¿Ustedes sienten Que él está haciendo Todo lo transparente? ¿Ven alguna mano negra detrás? ¿Sienten que Presenta escritos A conveniencia de otros? Bobby Vos sos un profesional De aquellos ¿No? Por no decir Una mala palabra Pero sos un profesional Un gran profesional De la comunicación A vos te parece Yo como No para revictimizarme Pero soy un ignorante A comparación de ustedes A mí El punto de vista Que me da Es que están ganando tiempo Ensuciando a la asociación El de Lucio Abel Dupuy Y mientras tanto Loa no aparece Ganan tiempo Para seguir planificando Y estirando más el tiempo Compañeros Jorge Querías Sí Quería agregar esto Lo dije recién Al principio No vinieron con el Puma Yacaré El Pomberito Después que hubo Un accidente Y ahora miserablemente Se agarra con la Fundación Dupuy ¿Sabes por qué Atacan a la Fundación Dupuy? Porque no quiere Que se hablen de los niños Que desaparecen en Corriente ¿Por qué vamos a dar tantas vueltas? ¿Por qué no vamos a decir la verdad? No quiere que hablemos De narcotráfico de Corriente Sí, ya está Ya todo el mundo sabe Que se vende más droga Que el pan Por favor No sean tan miserables Vos sabés Ramón Que yo creo Que están buscando un culpable Están buscando responsables Y como no los encuentran No encuentran a LOAN Ni siquiera una punta Por lo menos lo que sabemos nosotros Hasta ahora Están yendo por aquellos Que colaboraron El caso de ustedes Sí, claro Es difícil Todos los que están implicados No son de Corriente Federico, Cañete, Cutia La asociación No son de Corriente Ahí el americano Pregunto ¿Dónde está? Tenemos a Federico preso No sé si le habrán dado la libertad O no Estaba declarando Cuando ustedes me llamaron No sé si le habrán dado la libertad o no Pero ¿Dónde están las demás gente Que tienen que estar ahí? ¿No? Claudio No quiero Antes de despedirlo a Ramón Dejar de también Porque lo dejó claro el intendente ayer Que recurrió a los profesionales Incluso a este psicólogo Que ahora está declarando Y que calculo Que recuperará la libertad Esperemos en las próximas horas Pues es una locura Lo que se está haciendo No tenía profesionales Para trabajar el intendente El único que tenía Como que se exceptuó de hacerlo ¿Y está rendido eso En lo que es la rendición De cuentas municipales? Así que la transparencia Que pone en duda Más allá de lo económico A ver Si va la cosa por ahí ¿Lo podrán discutir O cuestionar En tiempo y forma En su momento? El intendente Dará las explicaciones Si las cuentas Le cierran o lo cierran Si tiene un comprobante De pago Una factura Por esa cuestión Pero de los chicos Había que ocuparse Urgente Hola Ramón ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Conozco Conozco el trabajo De Ramón Y conozco el trabajo De los profesionales Y acá hay una diferenciación Entre la gente Que trabaja con Ramón Vos podés ser psicólogo Pero hay un algo más Que tiene que ver Con el compromiso humano Y los profesionales Que trabajan En la Fundación Lucio Dupuy Tienen eso Que es esa empatía Esa transparencia Y ese compromiso Efectivo con los niños Me parece Aberrante Aberrante Porque carece De fundamentación Profesional Y evidencia científica Que en dos meses Alguien puede evaluar La efectividad De un trabajo psicológico Lo que acabas de leer Bobby Y también te lo comento Ramón a vos Me parece Aberrante Porque no tiene Lógica Desde la evidencia Censiva Y de la evaluación A niños Que están Con una marca Que eso es Justamente un trauma Es una marca En su psiquis Porque un amiguito Ha desaparecido Por lo tanto Están en una edad Donde todo es posible Y el pensamiento mágico Según Piaget En esa época Está al máximo ¿Cómo no se va a intervenir De manera urgente? Al contrario Creo que a la fundación Dupuy Tendrían que agradecerle Reconocerla Y bueno Como decía un poco Lucio recién Los que están pagando El costo Son los que están Afuera del feudo Me parece que va por ahí La cosa Me parece que tenemos Consenso casi en esta mesa Que de lo poco Nos ponemos de acuerdo Es que el tiro Viene de ese lado Ramón Te agradecemos Tu participación Una vez más Te mandamos un abrazo grande El tiempo pone Las cosas en su lugar No afloje Mi amigo En seguir laburando Porque en definitiva Se labura por los pibes Y es eso lo que Hace falta Aunque algunos pongan Palitos en la rueda Y ensucian No voy a dar marcha atrás Yo voy a seguir Laburando con la sucesión Lucio Beldupoi Para los chicos Porque esa es la promesa Que le hicimos a Lucio Luchar por la niñez En Argentina Y lo voy a seguir Versiendo Por más trabas Que me pongan Por más palos En la rueda Que me pongan Yo no voy a dar marcha atrás No soy uno Que retrocede Por miedo de nada Yo no tengo miedo Porque más daño De lo que me hicieron Con Lucio No me van a hacer Así que Por todos los chicos De la Argentina La asociación Lucio Beldupoi Va a seguir luchando Y va a ser Siendo transparente Y honesta Para todos los chicos De la Argentina Así que te agradezco Te mando un abrazo Un consejito de tonto No más Si querés tomarlo Cuando puedas Deja que baje la espuma Y contactate directamente Con los padres Dejemos los abogados A veces de lado Que hacen cosas Que a veces uno no entiende O responden a intereses Que uno sí entiende Te doy ese consejo Un abrazo grande Ramón Abrazo Bobby Abrazo chicos Bobby Un comentario ¿Sabes por qué se teme Tanto al abuelo de Lucio? ¿Sabes por qué se le teme? Porque ha perdido todo Entonces no tiene Mucho más que perder Y aquel que ha perdido todo Es un espartano Claro Que va a las puertas De las termópilas A enfrentar a Jerjes Y al ejército persa Con los 300 Por eso le temen Porque ha sufrido Probablemente El dolor más profundo Que puede sufrir Un ser humano Tres meses sin Loan Nos quedamos en el tema Pero cambiamos Levemente el enfoque Porque nos trajo un tema Muy interesante Que queremos desarrollar Loan Rituales Y misas negras Todo el sincretismo Que atraviesa La situación Del caso Loan Con algunos antecedentes Que hasta nos podríamos Retrotraer Y ya lo hemos hecho En su momento Al caso de Ramoncito Toda una cuestión Toda una cuestión Muy arraigada En la cultura Y la idiosincrasia De un lugar Que tiene como escenario La desaparición De Loan Y si a tres meses Nos piden paciencia Pero no nos pueden Poner arriba de la mesa Algo concreto Que nos diga Quién Cuándo Y dónde Como este programa Se llevó a Loan Y dónde está Entonces Vamos a comenzar A recorrer Con el enfoque Científico Que nos da Y el beneficio De tener Acá A los abogados Uno en particular Muy conocedor Porque se crió En esa zona Y además La propuesta Que ayer Cuando nos lo dijo Dijimos Sí Vamos a hacer Lo que nos trae El licenciado Claudio Greco Claudio ¿Por qué nos propusiste Y nos trajiste este tema? Porque entiendo Que hay un paralelismo Y Muy muy concreto Con respecto Al caso de Ramoncito Sí En el año 2006 Es encontrado Ramón De 12 años A 90 kilómetros Es un dato no menor En Mercedes A 90 kilómetros De donde desapareció Loan Ahora Quiero aclarar algo Este no es un tema De corrientes No es un tema Exclusivo de corrientes Las misas negras O las misas Satanistas Así se las llaman Son rituales Como si fueran Misas católicas O misas cristianas Pero De adoración a Satan De adoración a Satanás Con los símbolos cristianos Dados vueltas Invertidos Donde se utiliza la sangre De la misma manera Haciendo una Una contra paradoja Con la sangre de Cristo Se utiliza la sangre De animales De animales Y muchas veces De personas Cuantos más puras Mejor Esto es Niños Yo creo que la gente Te escucha decir esto Y parece que estuviéramos Hablando de ficción No ¿Por qué lo trae El licenciado Aparte desde una mirada Cientificista? Porque no estamos Hablando acá De alguien que Trabaje desde la superchería Que no Todo lo contrario Se maneja por los límites Del razonamiento científico Ahora ¿Por qué se te disparó esto? Porque uno puede decir Che Me suena casi de ficción Pero tenemos antecedentes En la zona además Pero tenemos antecedentes De algo Que se explica A partir De este sincretismo Y de estas misas negras ¿Qué significa sincretismo? Significa La unificación De dogmas O ideas En un nuevo tronco Conceptual Intelectual ¿Quiénes son los que Participan De estos rituales? Personas Con muy baja capacidad Intelectual Y con un gran Pensamiento mágico Infantil Bien Porque no hay capacidad Cuando describís Sería antipático Que nosotros acá Le pongamos nombre Y apellido Pero tenemos Personajes En este caso Que responden A esa caracterización ¿Cuáles son las dos variables? Dijiste recién Bueno Un bajo coeficiente Intelectual en general Porque lo que se desarrolla Es el pensamiento Mágico Y el pensamiento Mágico Es un pensamiento Infantil Esto no tiene que ver Con ser despectivo No, no, no Simplemente tiene que ver Con una cuestión De estructura Nadie Sí, en realidad Quien están El gran maestro Así se lo llaman Que generalmente Son seres Con mucho poder Territorial Son los que encaran El armado En estas misas negras De una triangulación Entre prostitución Y pedofilia Droga Sí Y La corrupción Política Y judicial Y casi que Mirá Vos vas diciendo eso Yo pienso en los tres meses Sin LOAN Y pienso también En algunos otros casos De vigente actualidad En toda la región Cuando vos le pones Todos esos condimentos Estamos hablando De LOAN Y de mucho más Que LOAN Déjame decirte Un par de detalles Que me parece importante Que la gente lo sepa Por qué traemos El caso El caso El caso De Ramoncito Entre los imputados Hoy hay tres personas Con cadena perpetua Pero el hilo Obviamente Como siempre Se cortó En lo más delgado Porque una Una testigo De identidad reservada Que es la que acusa A un famoso Y poderoso Estanciero De Mercedes A un intendente ¿Sí? Y a un tercero Que ¿Sabés lo que le dijo Las autoridades policiales? No te doy el nombre Porque ni toda la justicia Argentina Es capaz de tocarlo ¿Sí? Es decir Para que veamos Que acá cuando hablamos No es el ritual A ver La gente puede considerar Que se afile al ritual Pero quien maneja El ritual Lo maneja Por poder Por droga Y por política Entonces Cuando Ramoncito Desaparece Desaparece Sin dejar rastro Desaparece Mencionás el caso De referencia De Ramoncito Y creo que lo tengo Conectado al doctor Hanson Que trabajó Directamente Vinculado Casi en el inicio De su carrera Jurídica Tuvo una gran intervención En ese caso Doctor Hanson ¿Cómo le va? Buenas tardes Hola Buenas tardes Ahí No sé si escuchó Ya conectado Parte de lo que Señalaba Y describía El licenciado Claudio Greco Doctor Hanson Sí Estuve escuchando Sí Para que Acomodo algo Acá técnicamente Ahí está Porque si no Estaba atrasado La transmisión Ahora sí Lo escucho bien Hola Marcelo Estaba el planteo Hecho ahí En relación Al antecedente De Ramoncito Con componentes Rituales Con componentes De participación Del gente Del poder político Como en su resolución Porque tiene Condenados Esa investigación Que tantos puntos Tiene de contacto Con este caso Incluso tantos actores En común En otras funciones En otros roles En otros puestos Pero muy encombradas Figuras hoy Del poder político Correntino Y en aquel caso Nos estaba reflexionando Hasta en un determinado momento Se cortó Se cortó Aún con las condenas En Por ahí Las capas menores Bueno Precisamente eso fue Lo que De un primer momento Cuando Llegué a la causa Vi Algunas cuestiones Que Que me asemejaban Al caso Ramoncito Por la dimensión Que había tomado Por el escenario Donde ocurrió Y tal vez Por el destino final Que lamentablemente Uno tiene que decir Que si Fue víctima De trata El fin Pudo haber sido A los efectos De poder tener Una víctima En un crimen De ese tipo Como el de Ramoncito Claudio Hola doctor Hanson Buenas tardes Buenas tardes Quería Quería hacerte Una pregunta ¿Has tenido Otras situaciones De rituales Dentro de la provincia? ¿Has tenido Intervención En otra situación De rituales? Intervención Profesional En causas No Porque no hay Otras causas Pero si Hemos En la época De Ramoncito Y también Con posterioridad Tenido contacto Con algunos Profesionales Que si han visto La existencia O la posible existencia De otros rituales Es más En esta causa Misma De Ramoncito Se contactó Que ya habían Practicado esto Con abortos ¿El pacto de silencio Es parte De estos rituales? A partir De los sacrificios Que puedan darse? ¿Cómo Germán? El pacto de silencio Es parte Del post De estas situaciones Que terminan En rituales Sí, seguro Seguro Eso Es parte Porque como Hoy explicaba No sé Cómo se llama El licenciado Que estaba Hablando Claudio Greco Perfecto Eso Forma parte También De la De la segmentación Que tienen Este tipo De organizaciones Donde Los tratos Más bajos No se Conocen O no Conocen Quienes Están Arriba De ellos Cuando se Describe El ritual En el caso Ramoncito Si se Habló De apóstoles Que estaban Todos Con capuchas Y demás Y eran Doce apóstoles Que presenciaron El ritual La conclusión A que se Llegó Era que Se usó También El ritual Para imponer A ciertos Principiantes De sacerdotes En ese Credo ¿No? Jorge Yo quiero Lo digo con todo Respeto Y lo digo Como un correntino No como abogado Diciendo con Claudio Diciendo con el doctor Hanson Que hay casos De rituales En Corriente Como en todo el país Son casos Esporádicos En Corriente Si es cierto Que creen mucho Bueno Laucho Gil San la muerte Que hay curanderos Como dije la vez pasada Porque no hay enfermeros No hay hospitales Pero el correntino No es rito satánico En el campo No es como En Brasil O demás Que van a la costa Y mueren con este O matan gallina Perdón No Yo no No estoy de acuerdo Doctor Hanson No estoy de acuerdo Claudio En Corriente Si hay rituales Son poquísimos De Ramoncito Y después quisiera ver otro Que se haya llegado a la justicia No los hay No los hay No Correctamente Es el único caso Que llegó a la justicia Y tiene condena No hay otro caso Que se haya investigado Exactamente Está el caso De Marito Salto En Creo que San Luis Pero no No se llegó a un resultado Ni tampoco se pudo descubrir En este se pudo descubrir Porque Una de las testigos El testigo protegida Se abrió Y me tocó a mí Precisamente Que ella Se brindara algunos testimonios Cuando comenzó a hacerlo Informé a las autoridades Que estaban trabajando En la investigación Y de allí en más Se hizo toda una estrategia Porque Esto no es solamente satánico Lo que ocurrió allí Estamos hablando de magia negra Pero la magia negra Es del medioevo Sin embargo Las costumbres De rituales Como fue el caso Este Una decapitación Y el ofrecimiento Y demás Viene de la antigüedad De los principios De la civilización Por eso El licenciado Micheli Habló de una mixturación Que también esconde Detrás de eso Todo lo que El otro día hablamos Respecto de Los delitos Que encubre Y se descubrió En el caso Ramoncito Que detrás había drogas Que había contrabando De armas Que había robos O sea Había distintos estamentos En la organización Los adolescentes Por ejemplo Viajaban constantemente A Buenos Aires Y llevaban paquetes Solamente llevaban Paquetes Era toda su misión Y volvían solos En el colectivo O sea En esa época Tal vez no había Tanto control En los colectivos Como ahora Pero misteriosamente Esa empresa De colectivo A los dos Tres meses De Ramoncito Cerró su puerta Y se fue de la ciudad Así también Así también Un ciber Era donde concurrían Todos los menores Con un cd En esa época Que la misión Era jueguito Pero se descubrió Muchísimo material De páginas web Donde se cargaba Pornografía infantil Por eso digo Que toda una organización Que escudado Tras las creencias Mágico-religiosas Practican Por cierto Esa nueva O pseudo-religión Pero también Esconden un montón De delitos Bajo el manto Bien Y tememos Que por ahí Puede haber Tal vez Con tres meses Sin respuestas Algo Algo De esto También En el caso Loan Doctor Hanson Como siempre Muchísimas gracias Gracias por su participación No, por favor Gracias a usted Claudio Te agradezco también Que nos hayas traído Este análisis Esta mirada Y la información Es urgente Y nos metemos En un caso Conmocionante Del día El femicidio De una joven En Villa Ballester Y nos preguntamos ¿Se empieza a explicar A partir de una deuda? Está resuelto En el sentido De que está El homicida Detenido Pero ¿Qué novedades hay De último momento? ¿Es la deuda La explicación? ¿O pudo haber Habido algo más? Está claro Quién es el asesino Pero presenta Algunas dudas La autopsia La información De último momento Nos la trae Germán Marcucci Así es Bobby Se negaron a declarar Quienes son los detenidos Acusados Por lo pronto El hombre Marcelo Fabián Álvarez Ex empleador De Antonella Tirano Que quedó Su cuerpo Arrojado bajo un puente En la zona Por una deuda Además de una De una contusión En la cabeza Golpes En el rostro Es información Nueva Reciente De este Femicidio Que impactó A la zona De General San Martín De Villa Ballester Particularmente Porque donde Descartaron el cuerpo Ahí lo ves A bordo De ese Mercedes Benz Es una zona Más que céntrica Si el homicidio Estuvo planificado Salió mal Porque todas las cámaras Captaron al femicida Y el caso Se empieza A resolver Con muchísimas Dudas y misterios Que vamos a estar Analizando con información Exclusiva Aquí en quien Cuando donde A partir de esta situación En realidad se explica A partir del descarte Del cuerpo El día miércoles Y que es encontrado Por los vecinos Y alertan Al 9-11 Revisan las cámaras Y aparece Esa secuencia Que mostrabas recién Trabajando en el lugar Está Diego de Nicolás Diego como te va Buenas tardes Hola como estas Bobby Buenas tardes Y vamos a recorrer El lugar Para tratar de entender Desde el punto de vista Del sitio Del lugar Como sucedieron Estos hechos A nuestras espaldas Observamos Las vías Del ferrocarril Mitre Ustedes observan Allí un alambrado Detrás de ese alambrado Algo de vegetación Y en el medio Las vías A solamente 200 metros La estación De Villa Ballester Un lugar transitado Muchísimo Pero que sucede Si alguien viene Por esa calle Que se llama San Martín Y dobla Como este auto Aquí por Colón Pasa por debajo Del puente Por el lateral De este puente Que baja Y aquí cuando Cae el sol Cuando se va la luz La iluminación La iluminación Es escasa Entonces Muchas veces Aquellos que Quieren pasar Desapercibidos Que quieren hacer algo Y que quizás Esté fuera del alcance De las miradas Pueden acceder Hasta este lugar Pero el homicida No tuvo en cuenta No tuvo en cuenta Que en las Adyacencias Había cámaras Sino que también Había cámaras En una de las casas Que está justo Enfrente Ahí había dos cámaras Y del otro lado Las cámaras De un colegio Que también Están en el lugar Te voy a mostrar El lugar En donde Dejaron el cuerpo De Antonella Esta joven De 26 años Llegaron Hasta este lugar Aquí debajo Del puente Como ustedes Pueden observar Aquí cuando cae la luz Parece un lugar Que no está A la vista De todo el mundo Apoyaron el cuerpo Aquí Como tratando De hacer pensar Que Antonella Quizás En una situación De sobredosis Pudo apoyarse En este lugar Luego desvanecerse Y la información Que yo tengo Es que había Tres pastillas visibles Pero había más pastillas No solamente tres Que eran las visibles Había otras Que habían sido Depositadas también En el mismo lugar Y los investigadores Creen que justamente Fueron plantadas Que no eran De su propiedad Estas pastillas Ahora Bobby Si querés Te voy a contar Cuál es la visión Que da la mamá De Antonella Que difiere un poco De lo que Quizás Estuvo saliendo En el primer momento Decí Porque sé Que estuvimos En diálogo Hoy con ella Un testimonio Importante Que es lo que Refiere la familia La mamá En particular Había una deuda O creen Que la cosa Pudo haber venido Por otro lado No A ver La mamá Lo que habla Primero Situemos en la historia Ella trabajaba Ella trabajaba En el local Del hombre Que está detenido Durante algún tiempo Este hombre detenido Era propietario De un departamento Y en un momento Según la madre Le hace un contrato De alquiler Para que Antonella Pueda vivir En ese departamento La madre también Denuncia Que al poco tiempo Y pese al contrato Existente Antonella fue desalojada Para que ese departamento Lo ocupe otra empleada Del hombre Que está detenido Bien A partir de allí La situación Empezó a ser muy tirante Muy conflictiva Muy tirante Se dejaron de ver Inclusive La madre señala Que Antonella Le tenía miedo A este hombre Por alguna situación Diego Ahí tenemos Ahora la madre Lo que refiere Completame Y tenemos el testimonio Así que lo vamos a ir Recorriendo juntos Si querés Completame Claro Perfecto Si te completo Y después vamos a escucharlo Bien detallado De boca de la madre La madre lo que refiere Que en estos últimos días Este hombre Se había contactado Con ella Para ofrecerle Un nuevo negocio Para que vuelva A trabajar con ella Y aparentemente Según la mamá Ese habría sido El motivo Por el cual Ella volvió A acercarse a él Pero bueno Escuchemos Y ahí quedará Para materia especulativa Si ese fue un ofrecimiento real O un ardit Para convocarla Y encontrarse con ella Vemos lo que nos decía La mamá más temprano ¿Ustedes tienen certeza Que es el autor del hecho? Y para mí Si él la descartó Seguro que sí Y si el encuentro Fue con él Y usted ¿Qué sospecha? ¿Por qué la puede haber matado? ¿Y dónde? Para mí No la mató En la galletitería En la golosinería Porque es un lugar Muy público Porque la última ubicación De su teléfono Ella la tiene en Olivos Nada que ver En la galletitería Puede haber sido En su casa Sé que este hombre Tiene una hija Una hija menor Cuando dice su casa ¿Qué casa? A la casa de Fabián De esta persona Mi hija le tenía mucho miedo Por eso nunca lo denunció Jamás lo denunció Incluso él Le alquiló un departamento Cuando ella fue a la cafetería A la golosinería Y ella le pagaba En su momento Que deben estar en la inmobiliaria 80 mil pesos De alquiler O sea Él era el dueño Del departamento Y se lo alquilaba a su hija A mi hija Y ella estuvo ahí Dos meses Y un día Me llama desesperada Y me dice Mamá vení Que me tengo que ir Me tengo que ir Hubo un problema Con las chicas ¿Y ella vivía Con otras compañeras? No Ella vivía sola Y una chica Paula Que trabajaba con ella Quería el departamento Entonces hizo un embrollo Para quedar de salud Claro Entonces ella me dice Vení a buscarme Mamá por favor Que me tengo que ir ya Cuando llego Me dice Vamos Porque Fabián Me dijo Que me quemaba viva ¿Y eso hace dos años? Hace dos años Cuando ella se fue O sea que ella no fue A reclamar Ni un sueldo Nada Y al margen de esa amenaza ¿Por qué su hija Le tenía miedo a él? ¿Sabía algo de él? Debe ser que sabía algo Debe ser que sabía algo Pero Y pese al miedo Que le tenía ¿Ella estaba dispuesta Que por necesidad De trabajar con él? Porque después Y porque no quería Estar sin trabajo En este momento Era una chica muy activa Quería trabajar ¿Por qué ahora Se vuelven a encontrar? ¿En qué circunstancias? Porque él Él la ubica Él la llama Le dice Vamos a hacer un negocio Vamos a hacer algo Porque sabía Que ella era una chica Que laburaba Yo pido A la fiscalía Que vea su Porque se comunicaba Con él por messenger No por whatsapp Creo que no por whatsapp Por messenger Para ver ¿Cuál era el tenor De esas conversaciones? Que era el tenor De esas conversaciones Pero que ella Le tenía miedo Le tenía miedo A ver Lo vamos a recorrer De atrás para adelante Porque el misterio Viene no en la autoría Del hecho La autoría del hecho Parece estar clarísimo Que es a veces Lo más difícil De determinar Cuando aparece un cuerpo Cuando aparece un cadáver Acá está claro Porque por ejemplo Desde esta imagen Germán Y tenés mucha información Exclusiva Incluso sobre Las hipótesis Que se investigan Porque acá lo que tenemos Es el auto Cuando descarta El cuerpo Exactamente En la calle Colón Y San Martín Además sos un gran conocedor De la zona ¿No? Sí, sí Conozco la zona A ver Esto de Villa Ballester No es la zona más Insegura Por eso mismo Llamó mucho la atención De los vecinos El hallazgo De un cuerpo No se descartó De plano Un ajuste de cuentas Algo más había A ver Acá que suponemos Que ahora vamos a avanzar En qué pudo haber pasado Pero en efecto Están tratando De descartar El cuerpo De una chica ¿No? Está buscando Un lugar Con un cuerpo En el baúl del auto O en el asiento de atrás Que le quema Que le quema Alguien que sale Que puede tener Un anillo de seguridad Un control policial Un control de alcoholemia Alguien que te pare Y vos tenés Un cadáver En el asiento trasero Y sabés Donde vino Viene de la zona De Vicente López Hizo por lo menos Media hora Desde donde se presume Que sería La escena del crimen Que ahí lo decía La mamá de la víctima Que podría haberla matado En la casa de él En Vicente López Donde fue detenido Media hora Desde esa zona Hasta Villa Ballester Entonces acá Lo único que le puede Resultar atractivo Siendo que tal vez No se da cuenta Que hay cámaras Por todo lado Y ahora vamos a explicar Por qué además Es que Está abajo de un puente Que por ahí Eso le dé Cierta oscuridad Cierto anonimato En el medio De la noche Que tal vez No pase tanta gente Es un lugar Que de día Es muy céntrico Un mensaje Dejar el cuerpo Cerca de la zona De residencia A ver Entendemos La versión Que tiene la madre Y nosotros Tenemos muchas versiones También De que habrían participado De un encuentro Que fue En un contexto Más relajado Incluso La posibilidad De que hayan Compartido bebidas Que hayan compartido Algún tipo de estupefacientes O incluso Que haya sido De alguna manera Incitada A consumirlos O sin que ella Lo supiera También estar consumiendo Bevidas Para el fin De asesinar Hasta llegar ahí Quiero seguir con la secuencia Que acá empieza Se descarta el cuerpo Esto fue el día miércoles Ahí muy cerca ¿Qué tenemos? Que por ahí Él no sé si lo sabe O no lo sabe ¿No hay una escuela Muy conocida ahí? Es la escuela El instituto alemán Deutsch School Es una de las escuelas Más grandes de zona norte Donde prácticamente Todo el frente Está lleno de cámaras De todas maneras También Vos lo que tenés Son viviendas Son viviendas De clase media alta En este caso Es una vivienda La que toma esto Esta es una imagen De viviendas También hay imágenes Que aportaron después De la municipalidad Y encima Sobre el mismo puente Hay un lector de patentes Que es el que permitió De alguna manera Generar el aviso El alerta Del auto Que había que perseguir Porque claramente El hombre No lo planificó Acá hay un segundo personaje Que es esta señorita Que vemos en pantalla Tapada Encapuchada Que hasta acá A esta altura Para no apurarnos Todavía no se sabía Quién era Si a él Se lo reconoce Por la patente Del vehículo Efectivamente Marcelo Fabián Álvarez A ver Estaban de alguna manera Tapados hasta con barbijos No hubo una planificación Se entiende Fue muy torpe El descarte del cuerpo Por la zona En la que eligieron Y porque aparte Vinieron de zona Desde Vicente López Hasta San Martín Todas las cámaras De los municipios Los tomaron Empecemos a recorrer Esas cámaras Porque después de que Descartan el cuerpo Que es lo que los vecinos Comerciantes Imagínense El escenario Porque a ver Uno al principio Con las primeras luces del día Imagina el día siguiente Che alguien en situación De calle Que durmió ahí Ahora cuando te acercas El Mercedes Benz Esta es la llegada A la zona Mirá lo que tenés Una plaza con chicos jugando Evidentemente Fue en un horario Claro Yo era oscuro Pero no era tarde Claro Esto fue tarde noche Mirá Este es el paso A nivel del ferrocarril Mitre Ahí tenemos la estación Malaber Después viene la estación De Villa Ballester Acá está llegando Esta es la zona De Villa Ballester Centro Tenés una pizzería Muy conocida Hay que decir también Que entre El municipio de Vicente López Y municipio de San Martín Son dos de los municipios Que más cantidad de cámaras tienen Si evidentemente Sobre todo esta zona Mirá Ahí ya lo descartó Al cuerpo Y este es el puente El puente Está sobre la vía Del ferrocarril Mitre Ahí lo descartaron Al cuerpo Y ahí Todas las cámaras De la municipalidad Tomaron la patente Y conjuntamente Con la policía Dieron en alerta De secuestro activo Para buscar la patente Del auto A ver Ahí lo tenemos Yo decía Lo que debe haber sido El escenario De encontrar el cuerpo De esta chica Ya sin vida En el arranque del día Lo tenemos comunicado A Fernando Que creo que Fue una de las personas Que se tuvo que encontrar Fernando Castro Con esa situación Fernando ¿Cómo te va? Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien, bien Contanos ¿Con qué te encontraste? ¿A qué hora fue? ¿Y en qué circunstancias? Sí, tipo 8 y media Cuando yo salgo Del consultorio Es un camino Que es obligado Para ir a mi casa Cuando doy la vuelta Justo ahí abajo Del puente Veo En el principio Pensé que era Algún muñeco O algo Y frené Mirando que no vaya A ser alguna Por decir así Alguna obra De alguno Que es para robarte Que uno frena Pero cuando miro Con la tarde Veo que no hay nadie Prendo las luces Altas del auto Y veo que es una chica Entonces me bajo Porque pensé que No sé Estaba desmayada La quisieron robar O algo Y como tengo hijas Tengo una hija De 15 años Lo primero que pensé Es por la mente Y bajo Y constato que La chica No tenía vida Estaba sin vida De ahí Llamo a la policía A la cual se acercan Y verifican Que sí Que estaba Estaba fallecida Te digo Bien Tu golpe de reflejo Y también Tu compromiso Porque desde el auto ¿Lo detectaste? Yo lo vi desde el auto Cuando vi que estaba Tirada en el piso Freno Y bueno Alumbro mejor Porque como es Medio oscura Esa calle No tiene mucha iluminada Pensé que Primero hubiste A un acto De algo Que dejan algo Y vos frenás Y te van a robar Claro Señuelo para robarte Exacto Miro para todo Y veo que no hay nadie Prendo las luces altas Del auto Bajo Y veo que era una chica A lo cual Me pongo los guantes Y lo primero que hago Es ver si tenía pulso O algo Estaba totalmente ya Muerta Hace varias horas Pues ya estaba rígida ¿A qué te dedicas Fernando? Que te pusiste guantes Contás en tu relato Porque tengo un consultorio Guantológico Ah Entonces está bien Perfecto Como personal médico Hiciste algo La verdad Te felicito Es llamativo Te pusiste los guantes Trataste de dar una mano De manera solidaria Como podría ser cualquiera Y después ya rápidamente 9-11 Diste intervención policial Te llamó algo la atención En el intento de reanimación O algo Había algo más Viste que se habla ahora Del tema de las pastillas Mira Se habla tanto Que estaba tapada Lo cual es mentira No estaba tapada Tal cual Como está en las fotos Y como se ve en la filmación No estaba tapada Si tenía Como yo le dije al comisario Y eso cuando la vi Tenía 3 pastillas A la altura del bolsillo Del gym Entre el abdomen Y el bolsillo Ubicadas Muy Muy particularmente Como que hubiesen querido Decir Que la chica No sé Hubiera sobre dos O algo de eso Claro Fernando ¿Pudiste notar Los golpes Que está Arrojando la autopsia Golpes en el rostro Vos pudiste notar Eso ya no lo vi Es más Me enteré por ustedes Que tenía un golpe En la cabeza Yo cuando la encontré No había sangre No había nada de eso No vi Pero te dio la impresión Me quedo con eso Que con tu un buen ojo clínico Tanto de arriba del auto Como también después Como que las pastillas Estaban prolijamente puestas Decime Hugo Inmediatamente Ahí llamaste al 911 ¿Cómo actuaste? Llamé al 911 Llamé al 911 Para que podían mandar un móvil Y sale el vecino de enfrente El chico que estaba ahí Que creo que se aportó Las cámaras Donde se ve Cuando la descartan Y todo ¿Ya te llamaron De la fiscalía Fernando? No, no, no Lo único que me llamó Fue el comisario De acá de Ballester Para preguntarme Si había visto el auto Le digo No, mira Yo no vi ni el auto No sé si la tiraron De un auto Yo no sabía nada todavía Yo lo único que llamé Es porque Encuentré a la chica ahí Sin vida Nada más O sea Ni sabía que la habían tirado Sacado de un auto Ni nada de eso Es muy recién Es muy Yo lo que te digo Me contaba la policía Que acudió al lugar Les impactó muchísimo La escena Porque no es una escena Donde se encuentren Frecuentemente cuerpos En situaciones De ajustes de cuentas Claro Hay una zona Muy peligrosa Que es Villa La Rana Quizás ahí sí Pero está muy lejos De ahí Es una zona muy céntrica Pero está muy lejos De ahí Claro Y la característica De la mujer Joven Muy joven Y en la situación Que aparece el cuerpo También Que bueno Por suerte Es una persona Fernando Que tiene conocimientos De medicina De ontología Quizás para otra persona Podría haber sido muy impactante Claramente no es la escena Primaria del hecho Es una escena secundaria Donde se deja el cuerpo No donde se comete El homicidio Jorge Querías aportar algo Le quería preguntar A Fernando Fernando Si bien sos odontólogo El cuerpo Cuando lo tocaste Llevaba para vos Mucho tiempo ahí Sí Ya tenía por lo menos Cuatro o cinco horas Porque ya estaba Rígida totalmente Claro Yo tenía rigor mortis Eso es importante Hiciste referencia Algo que no se me escapa Por alto Que tiene que ver con esto Lo ponemos nada más Que a los fines Por favor Demostrar nada más Que lo que interesa Que es la parte baja La parte baja Porque aparece Como puestas Muy prolijamente Ahí ven las pastillas Mostramos esto Y después lo sacamos Por favor Que es esto Cuando uno lo ve así No lo ve en un bolsillo puesto Es como que alguien Directamente Claramente Quiso montar una escena Es el tiempo que se toman Y que se ve en las imágenes Quiso que se vea Que había unas pastillas Pero no estaban en un bolsillo Nadie que termina Además llegando a un lugar Muerto Tiene las pastillas De esa manera Estaban tiradas en el suelo Entonces claramente Esta es una escena Montada y armada Es lo único que nos interesaba Mostrar de esto Porque también así Lo percibe Este Fernando Castro Fernando la verdad Te agradecemos este tiempo Te felicitamos por tu compromiso Porque te digo la verdad En los tiempos que corren Que alguien A golpe de vista en un auto Con luces Ya no sé No te digo en el medio de la noche Pero ya estaba oscuro Por eso Este ya Hayas visto algo Te hayas comprometido Hayas bajado Si hubiera sido una persona Que requería atención médica Y había algo todavía Por hacer por esta chica Necesitamos gente como vos Que por ahí Se comprometa Lamentablemente en este caso Ya la suerte estaba echada Sí, sí Gracias Fernando No hay por qué Un gusto Llamativo igual que todavía La fiscalía no lo haya llamado Tenemos más información Sobre el caso Nos metemos con información Urgente Porque ya te mostramos La parte que tiene que ver Con Dónde dejaron el cuerpo De esta chica Ya viste Quién era el responsable De dejarla Ahora vas a ver Cómo fue Detenido Y trasladado ¿De quién se trata Germán? Tenemos la salida Que es infinitente De Omar Como testemunio Ahí está Ahora se abre Ahí le vamos a recuperar El micrófono A Germán Esto tiene que ver Con material Que agradecemos También a los colegas Vamos con este material Exclusivo Bueno Sí Es el traslado Entendemos nosotros Del detenido Tenemos ahí Ahora sí Perdón Porque teníamos un problema En el micrófono El traslado Del detenido Ah pero esto tiene que ver Está bien Está bien Claro Esto tiene que ver Con el caso De Germán Quisca Le digo a la producción Esto no tiene que ver Con el caso Que veníamos desarrollando Por eso también Germán Se prevenía de la situación Disculpen entonces Ahora nos vamos a meter De lleno Con el caso De Germán Quisca Por eso claro Yo le pedía Y Germán me lo aclaraba Agotemos Y terminemos Con el caso De referencia De esta chica Asesinada Allí en la zona Técnicamente La asesinan En Villa Ballester La asesinan En la zona De Florida Lo que se entiende Por lo que es El posterior Procedimiento En la zona De Florida En Vicente López Donde después Se apersonan A ir a la policía De Vicente López Y hace el operativo Correspondiente De la detención Del hombre Que son imágenes Que seguramente Vamos a estar compartiendo En breve Y puestos a disposición ¿Quién lo hizo? El operativo La policía De Vicente López Y la DDI De San Martín Porque el lugar De descarte del cuerpo Efectivamente Es la zona Del partido De General San Martín Que son las imágenes Que estamos viendo Que aportó la municipalidad También hay imágenes Que vamos a ver En breve Del municipio De Vicente López Donde se hizo La reconstrucción El hombre El hombre cruzó De la zona De Puente Saavedra Hasta la casa Ahí se hizo Una persecución Del hombre Y se lo pudo detener En donde se cree Que es La escena del crimen Bien Bien Ya tenemos Lo que tiene que ver Yo te decía Está muy claro Si vamos de atrás Para adelante Porque generalmente Un caso Que presenta el misterio Bueno Saber Quién Asesinó Quién mató Eh Qué tarde Bueno A veces Lo que tiene que ver Con quién mató Acá está claro Lo que no está claro A partir de las dudas Que arroja Incluso la autopsia Y Germán Tiene información Específica Sobre el tema Es Cuál fue El mecanismo De muerte Porque al principio Se habló Con heridas Que no parecían Ser Las que le hubieran Dado muerte Entonces se comenzó A pensar Si no hubo Otro episodio Si en ese encuentro No tuvieron que ver Más elementos Que llevaran A la muerte De esta chica Vuelvo un momento Trabajando en la zona Diego de Nicolás Bueno a ver voy Quiero mostrarte Cómo es Un sector Debajo de un puente Una imagen Que quizás es conocida En muchos barrios Pero vamos a ver La particularidad De este Esta es la calle Colón Fijate cómo queda Este lugar Tan angosto Entre los vehículos Que bajan del puente Y la calle Que ha quedado Porque estos son De estos típicos puentes Que se han hecho Para tratar de Suplir La ausencia De un puente Diseñado quizás Hace muchos años Entonces se diseñan Estos puentes Que quizás Pasan por el medio De una calle Entonces Quedan estos espacios En el centro A veces poco transitados Acá a nuestra derecha El colegio Al que hacían referencia El Instituto Ballester Deutsch School Y a la izquierda La bajada del puente Si uno sigue Caminando por acá Encuentra este sector Que se usa Por muchos vecinos Para estacionamiento Y ahí El lugar En donde fue dejado El cuerpo Si uno va Con la vista Un poco más Hacia el fondo De la calle Ve La calle San Martín Que es la que pasa Por la estación Y va Paralela A la vía del tren Mitre Bien Entonces esa parte Quedó absolutamente claro Gracias Diego Por el aporte De cómo fue Lo que Si está claro En el caso Que es el descarte Del cuerpo Y quién lo realizó Lo realizó Este ex empleador Queda registrado Por las cámaras Queda perfectamente Identificada Su patente Y un signo de interrogación Sobre una señorita Que lo acompaña Soledad Acuña Que recién hacía referencia A la madre De la fallecida Antonella Que sería Una persona Que estaría ocupando El departamento Que habitaba Antonella Está detenida también Y se negó a declarar Es la que actúa De cómplice De campana De campana Es una campana Y se cree que podría ser La persona que Le impone esas pastillas encima Están por ser peritadas Falta el resultado Tanto de la autopsia Histopatológica Del cuerpo de Antonella Como del resultado De esas pastillas Realmente son pastillas De éxtasis Podría haber ingerido La podrían haber obligado Inducido A tomar también Esas pastillas A ver La causa de la muerte Es un paro Cardiorrespiratorio ¿A consecuencia de qué? Del golpe O de una intoxicación previa Todo eso es materia preliminar Y es importante No declararon Estas personas Evidentemente Están muy incriminadas Jorge No, quería acotar Nada más Que en la autopsia El cuerpo El cuerpo va a hablar Y es muy importante Por lo que dijo Fernando Que cuando la encontró Ya el cuerpo estaba duro O sea que no es que La dejaron enseguida Se ve que estuvieron Con el coche O en algún lugar Mucho tiempo En algún momento Se especuló Germán Con la cuestión De una deuda Que estuviera Ella hubiese sido En el pasado Empleada Informal Lo que comúnmente Se dice A mí no me gusta Utilizar la expresión En negro Es una empleada informal Que haya quedado De esa situación Algún remanente De dinero Que ella todavía Tuviera que cobrar No parece ser No parece ser La hipótesis principal De un importe Que mueva el amperímetro La UP7 No trabaja en esa línea Evidentemente Hay otra relación Hay Otro tipo de Este Convenio Para decirlo de alguna manera Yo te lo digo directamente Se hablaba de negocios ilícitos Por parte de este hombre Hay que ver esta chica Porque se acercó en ese momento En esa situación Y como te digo La línea de investigación Al principio Fue en un contexto De una fiesta De un encuentro Distendido En el que habrían bebido Y ahí se produce Este homicidio Esa es la línea Y es la línea Que sigue manteniendo La fiscalía Pero con un total hermetismo Puede ser que exista la deuda Pero para matarla Y descartar el cuerpo Por esa línea investigativa La fiscalía no va ¿De cuánto podría ser el reclamo? Salvo que el reclamo Haya generado Una discusión Y una discusión Que escale Pero no parece ser el monto De una deuda De un trabajo Que además es informal En un kiosco Algo que sea El móvil principal Que haya llevado A este desenlace Ahora La autopsia preliminar Plantea dudas ¿Por qué? Porque allí figura Algún golpe Que haya sido Por el tenor De ese golpe La causal De la muerte O en realidad Hay golpes En efecto Hay presencia De golpes De distintas características Pero se les muere En ese contexto Vos sabés que La autopsia Se hizo en el hospital Ramón Carrillo De Ciudadela Donde se hace La mayoría De las autopsias En esa zona Llegó Y presenta Golpes en el rostro Pero muerte Por paro cardíaco A ver Bobby Todos los fallecimientos Son por paro cardíaco Evidentemente Hay algo que causó Ese paro ¿Fue el golpe? Es lo que le repregunto Obviamente El hermetismo Que hay en base A la fiscalía Porque ya están detenidos Pero falta el móvil Falta la razón Por la cual la matan Evidentemente También Faltan los resultados Como te digo Histopatológicos Y toxicológicos Ahí se va a determinar Si ella muere Por el golpe O por una intoxicación Lo que sí está claro Es quién es el autor Del hecho Es casi de lo poco Que tenemos claro Gracias a Las cámaras Que registraron El momento Del descarte del cuerpo Y la información Es urgente Porque este es El que vas a ver ahora En pantalla El asesino Y este era El momento De su traslado Mirá Bobby Pidiendo la disculpa Del caso Por el horror anterior Ahora sí Tenemos imágenes Exclusivas De A24 Esto es en la zona De Vicente López Se hizo Un día después Gracias al aviso Que se dio Por parte del municipio De San Martín Mirá como trabajan En conjunto A pesar de ser Sellos políticos Distintos Esto es en la esquina Exactamente De San Martín Y Ayacucho En Vicente López Hubo una alerta Cuando cruzó El puente Saavedra Se alertó Que esa patente Tenía un pedido De secuestro activo No sabía por qué La policía Bueno Lo persiguieron Y se acercaron A la zona Y esta es la casa Del sujeto De Marco Fabián Álvarez Ahí estamos viendo Cómo llega La policía Primero La policía De Vicente López El cuerpo motorizado Posteriormente Llegan elementos Mirá Incluso hasta La prefectura Naval ¿Por qué? Porque esta es una causa Que ahí intervienen Distintas fuerzas Porque la Está instruyendo La DDI Ah, pero es importante En contramano Todo Mirá como se cortó Policía bonaerense Patrulla de Vicente López Prefectura Naval Estamos hablando De un femicida Que arrojó El cuerpo de una joven En la calle Y no sabemos Si es simplemente Una disputa Por una diferencia Económica O hay algo más atrás Por eso mismo Se trabaja de esta forma Con esta Este Bueno Asiduidad Para decirlo De alguna manera Y ahí está El procedimiento Lo están trasladando Mirá Ahí lo están trasladando Al hombre Que lo pusieron A disposición De la DDI De San Martín Hoy no quiso declarar Pero viste Bobby Qué operativo que hicieron Impresionante La cantidad de móviles Me llama la atención La concurrencia De distintas fuerzas Ahora Este hombre Se estaba desplazando todavía En el mismo vehículo En el mismo auto Del hecho que vimos Del descarte del cuerpo Absolutamente impune Impunidad que No sé si te suena Por estos días Pero la impunidad Que te da el poder La misma impunidad Que te da el poder El hombre se movilizó En el mismo auto Donde movieron un cadáver Por eso mismo Ahora también Este auto Mercedes Benz De alta gama Está a disposición De la justicia Que van a realizarle El peritaje Para ver Si el cuerpo Fue trasladado En el asiento En el baúl O si la escena Del crimen Pudo haber sido Exactamente el mismo auto Se sospecha A ver ¿Qué se sabe de él? Del femicida Se sospecha De algún otro tipo De actividades Porque uno diría Che, lo veo Con un Mercedes A200 Mirá Un vehículo De alta gama ¿Tanto deja Un kiosquito? Una caramelera Decían A ver No sabemos Si tiene un lavadero Pero por lo pronto Una caramelera tiene Busqué información Fiscal impositiva De este sujeto A través del número de quit De los expedientes Que tiene esta causa Yo no encontré Nada Y vos sabés Que cuando alguien Prácticamente para el fisco No existe Algo hay atrás En ese sentido Va a estar la justicia Tratando de investigar Cuál es el patrimonio De este hombre Evidentemente Va a ser motivo De investigación En las próximas horas En un ratito Te contamos más detalles Ahora nos vamos urgente Porque reaparece públicamente Y está hablando La expresidenta Y ex vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner Recibe una distensión Honoris causa De la Universidad Del Oeste Allí está En Merlo ¿Cómo es este tema De poder haber terminado Nuestra gestión Con que cada provincia Contara Con una universidad Pero que además En lugares como El AMBA El Conurbano Bonerense O la provincia De Buenos Aires Porque también hay Universidades en el interior 18 millones de habitantes El 40% De la población Pudieran contar También Con universidades Que permitieran Ser a muchísimos A la mayoría De los que egresan De estas universidades Primer universitario De la familia Quienes Estudiamos En las universidades Ya más antiguas Yo lo cuento En mi libro Sinceramente Tal vez lo pudimos hacer Porque tuvimos La suerte De nacer En la ciudad De La Plata Cerca de una universidad Cuando las universidades Eran muy pocas Y toda la gente Del interior del país Tenía que irse O a Córdoba O venir a Buenos Aires O a La Plata Así fue como lo conocí A Néstor No sé si mis padres Hubieran tenido Los recursos Que tuvieron los padres De él Para poder enviarlos Por ejemplo De Santa Cruz A estudiar A La Plata Lo cierto es que A mí la universidad Me quedaba A 20 cuadras A 20 cuadras De mi casa Entonces Otra realidad Por eso cuando Algunos o algunas Muy poquitos Mediocres Han criticado A las universidades Desde el Conurbano Bonaerense O la creación De universidades Es porque realmente Siempre han visto Al país Desde el helicóptero Por el espejo Retrovisor Y no han comprendido Las realidades Diversas y profundas Que tiene nuestro país Así que me siento Muy honrada Muy honrada De este Honoris Causa Y sí Además también quiero Mandar un saludo A los senadores Y senadoras Que anoche Sancionaron Le dieron sanción A la ley De financiamiento Educativo Y bueno Vamos a ingresar Un poco En el motivo De la Clase magistral Que teníamos preparada Para hoy Que en realidad Es un poco Reiterar Ya concepto Yo vengo Hace mucho tiempo Hablando de la Economía Bimonetaria En la República Argentina Pero El primer documento De trabajo Que elaboramos En febrero El 14 de febrero Donde hablábamos De la Argentina En su tercera Crisis de deuda Ahí explicábamos Ahí explicábamos Que esta caracterización Que tenía el gobierno Que había ganado Las elecciones Acerca de cuál era El principal problema Que tenía la Argentina En materia de macroeconomía Y que lo Fincaba En el déficit fiscal Y que Eliminado El déficit fiscal La emisión Todo se iba A solucionar Mágicamente Bueno Ya Lo sabíamos De mucho antes Porque lo sabemos No solamente No de la teoría Porque esta es otra Cuestión también Que es necesario Comenzar a poner Sobre la mesa ¿No? La formación teórica Requiere cuando se gestiona La Argentina Conocimiento empírico De lo que es Argentina Y de lo que es Su realidad Por eso Creo que Allá por febrero Ya advertíamos Que ese no era El problema Que el problema Era la economía Bimonetaria La escasez de dólares Y que cuando Además la Argentina Está endeudada En dólares Como está endeudada Desde la gestión Fundamentalmente Del macrismo Y el retorno Del Fondo Monetario Internacional Todo esto Se iba A agravar Independientemente De que no significa Que uno Tenga como Bandera El déficit fiscal O piense Que es lo mejor Que le puede pasar A un país No No es lo mejor Que le puede pasar A un país Pero también Que tenemos Que tener En cuenta Que como lo hemos dicho Yo lo dije En Río Negro En otro Noris Causa Alguna razón Debe haber Después Sobre todo Del año 2008 De la gran crisis De Lehman Brothers Para que muy pocos Países del mundo Tres o cuatro De los que se enlistan En Economics Tengan Superávit fiscal ¿Qué quiere decir? Que todo Todos los demás países Son degenerados No 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 son degenerados Fiscales Tienen políticas Que necesitan El problema Es cuando no se tiene Financiamiento Para ese déficit Que ese sí Puede ser un problema Pero que no Que la solución De ese problema No va A modificar Mágicamente La realidad La realidad De la Argentina En donde La economía Bimonetaria Es el problema ¿Qué es la economía Bimonetaria? Oiga, diga Y es muy simple Si es monetaria Viene de moneda ¿No? ¿Qué función Cumple la moneda En una sociedad? Tres funciones Unidad de valor De saber Cómo son las cosas Unidad de transacción O sea El papel Con el cual Uno va y compra Hacia esas transacciones Y unidad de reserva O de ahorro En todos los países Del mundo La moneda Es única En cualquier lugar Se atesora En la moneda De ese país Se transacciona En la moneda Y en la unidad De valor Es la moneda De ese país Excepto En la Argentina En la Argentina La unidad de valor Es el dólar Además Porque todo Te lo referencian A valor dólar El atesoramiento Es también en dólares La gente Quiere ahorrar En dólares Las empresas Ahorran Y transfieren En dólares Muchas veces Y forman activos En el exterior En dólares Y el peso Es para la transacción Inclusive Para algunas transacciones Como compra de inmuebles Dólar Ergo ¿Para qué se necesita Además del dólar Para hacer transacciones Para ahorrar O para Para ser valor Para las importaciones Fundamentales Para que un país Pueda industrializarse Agregar valor Conocimiento Investigación Ciencia y tecnología Como hemos hecho Durante los 12 años En lo cual pasamos A no reprimarizar La producción Sino al contrario Agregarle valor Pusimos satélites Pusimos satélites En el aire Entonces Está claro Que esos dólares No alcanzan Si además De atesorar Además de transaccionar Los tengo que dedicar A el pago De importaciones Si además Tengo un endeudamiento Externo En dólares Como el que se hizo Durante el gobierno De Mauricio Macri Que nosotros Habíamos logrado Reestructurar La deuda Por supuesto En el cual Toto Caputo 1 Porque vienen dos versiones Toto Caputo 1 100 mil millones De dólares De los cuales Uno de los bonos Fue a 100 años Y luego El fondo Para poder financiar La fuga De los capitales Que habían entrado Para hacer carry trade Y que se fueran Bueno Tenemos La situación Que hoy tenemos Una Situación En donde Hay escasez De dólares Y donde este Es el problema fundamental Bien Ahí la estamos Escuchando A Cristina Fernández De Kirchner Lo que está hablando Es en el contexto De una distinción Que va a recibir Un título Honoris Causa En la Universidad Nacional del Oeste Allí en la localidad De Merlon Un ratito retomamos Con alguno De los pasajes Más importantes Donde además Se espera Que hoy hable ella Y el domingo Lo va a hacer El presidente de la nación Presentando el presupuesto Frente al parlamento La información Es urgente Y nos lleva Al caso De pedofilia Que conmueve Al país La red de pedofilia Que tiene A Germán Quisca Ahora Mucho más complicado Germán Así es Un día después De declarar La justicia Le dicta La prisión preventiva A Germán Quisca Y hay un dato Bastante importante Que resurge De este dictamen Los archivos Comprobados De material De abuso sexual Infantil Son 913 ¿Te acordás Que hablamos De 600? Siempre 600 Están diciendo 913 ¿Qué dicen? Haber facilitado A personas No individualizadas Alrededor de 913 archivos De material De abuso Sexual infantil Con menores De 13 años Y hay ahí detalles Que los estamos viendo En pantalla Que no los voy a decir Que son aberrantes La justicia Que consume Y descargaba porno Él lo dijo Pero descontaba Que eran Porno de mayor De mayores Pornografía Porque el material De abuso sexual infantil No es pornografía Se complicó El mismo En su declaración Y el abogado De Paula Evidentemente Está haciendo agua En su respaldo O en su defensa Bobby Hugo Con lo que nos dice Acá Germán Vale como argumento legal Bueno pero Es mi computadora Yo descargué programas Pero ahora ya se la había dado A mi hermano ¿Vale como argumento? Es que cualquier argumento De defensa es válido Lo que pasa Que en este caso Como dice un amigo Si tiene cuatro patas Ladre Y ve una cola Es perro Acá tenés que la computadora Es de él Y está probado Que la computadora es de él Tiene el programa Emule Que es el que sirve Para descargar películas Que hace mucho Nosotros lo usamos Para eso Para música Bueno es el software Que se usa Para descargar Y a su vez Compartir Material de abuso sexual infantil Y acá Te decía Como argumento de defensa Es válido Va a tener que probar La fiscalía Porque no nos olvidemos Que no tenés que probar La inocencia Sino que fiscalía Tiene que probar La culpabilidad Por lo cual Va a tener que probar La fiscalía Que era su computadora Que él bajó Los archivos Que él los compartió Que él instaló El Emule Y no otra persona Evidentemente Por ahora Lo que cree la justicia Es que sí Es que fue él El que lo hizo Porque incluso Como bien nos dice Marcucci La carga que le dan Es anterior Y más pesada Sobre la responsabilidad De Germán Quisca Que incluso Como se planteaba Hasta ahora La de su propio hermano Sebastián Que era donde Se había hecho El allanamiento Y donde habían secuestrado Aquella computadora Bueno Que ya declaró Lo sabemos En el día de ayer Y que es lo fundamental De lo que dijo Bueno Dos cuestiones Una esta El argumento De yo como esos archivos No los podía ver En la previa Por el tipo de programa Que utilizaba Pero sí consumía Pornografía Pero de adultos De adultos Yo no pude ver Que se trataba de menores Entonces cuando lo descargué No sabía Que estaba descargando Pedofilia Este es el endeble argumento Que por ahora La justicia No le cree Si no No le hubieran dictado La prisión preventiva Sobre el otro argumento La cuestión de Que estuvo prófugo Varios días Ya incluso Le pagaron La recompensa A la testigo Que lo denunció De verlo en un cambio Y dice No pero que dijo Yo no estaba prófugo Yo en realidad Estaba tan angustiado Pero tan angustiado Por la situación De el tratamiento De los medios Lo que decían De mi De mi familia Como voy a hacer Una cosa así Que agarre el auto Y me fui a un lugar A tener una suerte De retiro espiritual Entonces En ese contexto No me enteré Que la justicia Me estaba buscando No sabía que habían librado Un orden de captura En contra mí Bueno evidentemente Este argumento Tan infantil Por ahora tampoco La justicia Se lo creyó Y después lo otro Es lo más demorado Mira que tardaron 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 Bueno habían librado ya Un dictamen Desde la comisión Investigadora Y finalmente Fue expulsado De la legislatura Que no es un tema menor Porque Que él quiso renunciar Pero si el día de mañana Tiene que cobrar Algún beneficio previsional O lo que fuera Lo único que falta Es que si A un pedófilo Le tengamos que pagar El día de mañana Su jubilación Que se la procure Por su lado Veremos igual todavía Que determina la justicia Al respecto Nos vamos un rápido Un corte Y ya volvemos Con más ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 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 Ese lugar Y ahora nos trasladamos Con Gabriel Prosperi A otro lugar A otro escenario El de un kiosco Donde la joven Trabajaba Y donde parece Que también Había situaciones Inquietantes Gabriel Exactamente Bobby Y ya está La reacción De la bronca De la indignación Contra este hombre Fíjense Los carteles Colgados En honor A Antonella Esta joven Que apareció Asesinada Debajo de un puente Justamente En Villa Ballester Estamos en el local Que pertenecía Al que está detenido Al principal acusado Al que aparece En la cámara Que lo detecta Justamente Bajando De su Mercedes El cuerpo De Antonella Se supone Que ya sin vida Hay que ver Si él suponía Que Antonella O sabía Que Antonella En ese momento Cuando la bajaba Y la depositaba Debajo de ese puente Estaba ya Sin vida Gabriel Veo que están escribiendo La reacción De los vecinos Fíjense Si tocan a una Respondemos todas Por Antonella Striano Somos muchas víctimas Del mismo psicópata Y esto tiene que ver Esta me llama la atención Con que Muchas mujeres Muchas jóvenes Que trabajaron aquí Comienzan a hablar Se atreven a hablar Porque antes Estaban enmudecidas Por el miedo De este sujeto Que una y otra vez No solamente Las empleaba Sino que les daba Dádivas Regalos Hasta departamentos A estas chicas Para que Ellas justamente Quedaran A su merced Estamos hablando Lo hizo también En varias oportunidades Y con detalles inquietantes Porque ahí veíamos Algunas de las leyendas Que ponía una de las chicas Cámaras En los baños Realmente Creo que vamos a tener Detalles escalofriantes De este femicidio Que ya de por sí Nos conmueve Se quedan en la continuidad Informativa de A24 Vamos a estar trabajando Con Gabriel Prosper En el lugar En la continuidad Fabián Duman Y todo su equipo Nosotros nos reencontramos Esta noche Recuerden Mesa de 4 a las 23 Gracias